Hace unas semanas, Selena Gomez finalmente lanzó Love On, un sencillo que se presumía marcaría el inicio de su tan esperadísima era SG3. No obstante, ahora ella ha sorprendido al asegurar que este no formará parte de su próximo álbum y que en realidad no tiene claro cuándo su nuevo disco podría ver la luz. Esta semana, en una entrevista para Rolling Stone, la ex estrella de Disney dijo sobre Love On y Single Song, el otro tema que lanzó el año pasado y las especulaciones de los fanáticos de que uno o ambos formen parte de su próximo álbum. Es seguro decir que Single Song y Love On fueron temas independientes y no reflejan realmente el proyecto en el que estoy trabajando. Tienen espíritu, pero estoy emocionada de explorar más estilos de música y creo que la gente se sorprenderá con el contraste. Me gusta lanzar canciones que amo y que me importan, por eso las lancé al mundo, pero apenas llegará el álbum completo. Y luego, en cuanto a cuándo lanzará su próximo álbum, señaló, no estoy segura de que llegue en el 2024. Esperemos que sea así. Como Rolling Stone lo señaló, la incertidumbre de Gómez sobre cuándo saldrá su próximo material discográfico puede deberse a lo ocupada que ha estado fuera de la música. El viernes, ella reinició la filmación de su exitosa serie Only Murders in the Building. Recientemente, se anunció que se unirá al reinicio de los hechiceros de Way Bailey Place, la serie de Disney que lanzó su carrera. Y también se ha informado que próximamente interpretará a Linda Ronstadt en su próxima película biográfica. No obstante, desde que se dio a conocer esta actualización sobre su nueva música en redes, muchos han puesto en duda que la estrella esté aplazando el lanzamiento de su disco porque de verdad su enfoque actualmente se encuentra en el cine y la televisión. Y han comenzado a especular que esto en realidad se debe al fracaso de sus últimos singles. Y es que contrario a lo que ella ha asegurado, estos detractores están convencidos de que tanto Singles On como Love On originalmente estaban contemplados para formar parte de su nuevo disco. Y que de hecho, Love On era el single líder de SG3, pero que al no obtener los números que esperaba, ahora ella está justificando el flop diciendo que eran singles independientes. Selena va a lanzar canciones hasta que una pegue y así poder decir que esa sí pertenece a su nuevo álbum. Su disquera no es tonta. Ella sacará singles a lo loco y el que pegue será el símbolo oficial. Ja, ja, ja. Como vio Flo Peo, ahora dice que eran singles independientes. ¿Qué forma de justificar Flo? Selena va a lanzar singles hasta que uno logre números decentes. Son algunos de los muchos comentarios que la gente está dejando caer sobre la reciente declaración de Selena Gómez.